¡Hola, Piscis! Hoy es viernes 10 de julio de 2020 y este va a ser un viernes especial para ti. Ya no solamente porque inicias una etapa de una vibración muchísimo más alta, sino también por el hecho de que vas a sentirte cada vez mejor, mejor y mejor. De hecho, hoy la luna sigue en tu signo, lo cual te genera que todo ese mundo interior, ese mundo secreto, ese mundo profundo que tienes dentro de ti, siga expansionándose al máximo. ¿Te sientes imbuido o imbuida con un tono fresco y optimista? ¿Te levantas más contento o contenta que otras veces y sientes que aquellas cosas que estuvieron mal hechas al final se van encaminando y se van solucionando? Todo vuelve a la normalidad después de una pequeña discusión, riña o pelea, que si la analizas bien habrá servido para fortalecer mucho más la calidad y el contenido de la relación, pero que debes tratar de evitar sobre todo el caer otra vez en el mismo tipo de recriminación, que además si ya está pasada, está pasada. Por otra parte, en cuestiones de trabajo y de dinero, que ahora ampliaremos más detalles, se soluciona lo que te tenía agobiado o agobiada y a partir de la etapa que ya tienes frente a ti, las soluciones aparecerán enseguida. La energía astral presente, que verdaderamente se gestiona de un modo maravilloso, genera una buena dinámica estable y con la luna, que ya te digo, que al estar en tu signo te ofrece una plenitud fabulosa, acentúa tus mejores cualidades y consigues lo que hasta ahora era solamente una idea o un deseo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En cuanto al área de la salud, estás en un punto en el que con el tránsito lunar aumenta tu receptividad y sensibilidad a la calidad de los alimentos que consumes. Cuida lo que comes porque estás algo predispuesto o predispuesta a indigestiones o trastornos del sistema digestivo durante este fin de semana. Así que si ya conoces tu cuerpo, obviamente, pues habrás lo que te sienta mejor y lo que te sienta peor. Para el tema laboral, sé prudente con lo que hagas o firmes ahora por la posición astral presente. Antes de firmar cierto contrato dudoso o aceptar una nueva posición o empleo, revisa bien todo lo que te estén ofreciendo y no habrá sorpresas desagradables en el futuro. Confía en tu intuición que además estará súper afinada, muy muy certera. Para el tema económico financiero, sigue tus sueños y tu intuición que ahora están súper afinados, que además bajo la influencia lunar se pone como el acento ahí precisamente y te conducirán al sitio donde habrá dinero o posibilidad de desarrollo financiero. Una reunión social, aunque sea desde casa por videollamada, será muy productiva, pues harás contactos importantes con personas muy influyentes. Así que, oye, genial, aprovecha todo lo que pueda estar en tu alcance. Claro, incluso a nivel doméstico, si puedes ganar un sobresueldito pequeñito, pues oye, mejor que nada. Y para el tema del amor, la posición astral de Marte y de Urano crea un paisaje astral en este fin de semana que te genera muy buena sintonía. Hay un acento feliz en materias sentimentales y todo aquello que te preocupaba comienza a quedar en el olvido. Te preparas para una etapa muy dichosa y divertida. De hecho, te lo vas a pasar en grande con tu pareja y descubres sensaciones nuevas en tu intimidad. Así que todos los astros, y en concreto volvemos a mencionar a la luna, avivan los resortes que estaban latentes pero dormidos en tu intimidad. Así que, oye, déjate llevar. Si estás soltero o soltera, de hecho, hoy tienes un día pletórico en el que te desarrollas al máximo con cualquier tipo de cuestión. Ciertamente, ahí tienes un punto a favor para todo lo demás. Así que déjate llevar también ahí. Para el tema energético, tu energía amanece moderada por la mañana y luego va creciendo hacia lo alto, con una altura maravillosa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la onda intuitiva que te envuelve con el tránsito presente y tu forma directa de abordar los problemas. Sin complicarte la existencia, sin complicarte las situaciones, todo irá gestionándose de una forma maravillosa. En cuanto a lo negativo, cuidado con sumergirte demasiado en el pasado y no disfrutar del presente. También ten cuidado con los miedos infundados, los temores a lo desconocido y todo lo que pueda extraerse de contexto. Para el tema de los estudiantes, de hecho, hoy tienes un día fantástico porque todo lo que sea concentración, todo lo que sea silencio en tu entorno, en la forma de entender el modo para estudiar, será muy bien recibido. Así que, oye, fantástico. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día fuerte, feliz y estable y además con muy buena organización y estructura. En segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día genial, con una fortaleza fantástica y con muy buena iniciativa. O sea, cualquier tema que queráis llevar a cabo, hoy se hace sí o sí. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo y te sientes súper feliz, estable y dichoso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente pletórico y feliz. ¡Hasta mañana, pistis!